Muy buenas noches, buen día o buenas tardes, dependiendo de a qué hora me estén sintonizando. En este video quiero hacer un comentario muy breve respecto de la detención o aprehensión de Axel N. Seguramente ya viste en las noticias que se le acaba de detener a este chico, señalado por la víctima, por Ainara, en el famoso caso que se ha hecho tan viral en donde está involucrada una influencer, Jocelyn N., Jossestop, y donde convergen y concurren varios delitos. Quiero decirles primero que nada que son conductas delictivas distintas, en las que se le señala a una persona, a Axel N., y a los demás también, como se desprende de sus hechos, como el que pudo eventualmente haber cometido Jocelyn N. Hoy nos vamos a centrar en Axel. Seguramente ustedes tienen algunas preguntas. Primero, ¿qué ley le rige a Axel N.? Bueno, le rige la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En tanto al proceso, le regirá esta ley con todas sus garantías constitucionales. Respecto de qué delito cometió, es decir, los abogados le decimos la norma sustantiva, pues le aplica el Código Penal para la Ciudad de México, vigente en ese momento. Ahora bien, una pregunta que seguramente tienen es, ¿por qué no se les había detenido a estas personas? Que por cierto, solamente se les ha detenido a uno de ellos, que es Axel N. Bueno, la razón de ser es procesal. Como lo acabo de decir, rigen principios procesales distintos, aunque todos tengan las mismas garantías constitucionales. El concepto correcto es que un menor de edad está en conflicto con la norma o con la ley penal. El siguiente punto que te quiero decir es que para menores de edad no existe la prisión preventiva oficiosa, que es lo que seguramente escuchaste con el caso Just Stop. Como ella era mayor de edad, sí le aplica la prisión preventiva oficiosa. A un menor de edad no le aplica. Siguiente punto, ¿por qué se le juzga como menor de edad si hoy es mayor de edad Axel N.? Bueno, la razón es constitucional. Por un principio de irretroactividad de la ley, de seguridad jurídica, la Constitución y el artículo sexto de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece que cuando una persona mayor de edad es señalada o le es imputada respecto de un hecho con apariencia de delito, de cuando era menor de edad, se le debe juzgar como si fuera menor de edad porque el hecho se cometió cuando era menor de edad. Esto es precisamente la irretroactividad de la ley. No le podríamos aplicar una norma que le aplica a un mayor de edad si cometió el hecho siendo menor de edad. Al menos esto es lo que establecen las leyes mexicanas. Siguiente punto, seguramente te has preguntado por qué se habla de que se le va a poner menos pena o se le va a sancionar con menos pena a Axel N. y a los demás involucrados por el delito que se le señala. Bueno, la razón de ser está en el artículo 145 de esta ley que les comentó, Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en su último párrafo, establece que la pena máxima de internamiento cuando proceda, para menores de edad, máximo es 5 años. Es decir, la ley no permite sancionar con más tiempo a un menor de edad con internamiento. El siguiente punto importante que les quiero decir es que el artículo 164 establece que el internamiento que es el símil a lo que es la prisión solamente se aplicará, primero, en caso, como medida extrema. Segundo, por el tiempo más breve que proceda a las personas adolescentes que al momento de haberse les comprobado la comisión de hechos señalados como delitos se encuentra en el grupo etario 2 y 3. O sea, personas de más de 14 años y menos de 18 años. Esos son los grupos etarios 2 y 3. Grupo etario es grupo de edad. Así divide la ley a los menores de edad para efectos de sanciones penales. Para el caso del tipo de delito que se le señala o que se le va a imputar a Axel N procede el internamiento pero bajo los principios de la medida extrema y por el tiempo más breve posible sin que no pueda exceder más bien sin que pueda exceder 5 años. La última palabra la tendrá el juzgador y las autoridades competentes. A nosotros como sociedad nos corresponde tratar de comprender qué es lo que dice la ley. Tratar de dar información correcta. El último juicio social lo tienen ustedes. Respecto a si es justo o no es justo ese juicio lo tendrán ustedes. La información legal es esta. Nos vemos en otro video.